Hola a todos queridos amigos, aquí estoy para recomendaros los vídeos que tenemos preparados para vosotros para este fin de semana. Estos vídeos, sus links, están al final de este vídeo y también los vais a encontrar en nuestra cajita de descripciones. Primer vídeo, una rutina completa de ejercicios que nos enseña Chema y que tienen muchas ventajas para los perezosillos y en especial para las personas mayores porque se pueden hacer sentados. Segundo vídeo, después de este pequeño ejercicio nos podemos recompensar por así decirlo con un poquito de esa crema o budín de chocolate tan exquisito que nos hace tomas que también sirve como relleno y que bueno que se hace muy fácilmente y sale ya me lo contaréis. Bueno y esto es todo por este fin de semana hasta la próxima queridos amigos y que sepáis que os queremos mucho 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 y os mandamos muchos besos. Adiós.